Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con Chip y el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña. Jugué mucho yo para no spoilearme a mí misma, saltaba así como podía los diálogos para no enterarme de la historia porque quiero jugarla completa cuando salga el juego. Como os digo fui a París a probar el juego, fuimos a Lexby, Outconsumer, Macundra, Bayabel y yo y estuvimos viciando bastante rato al juego. A mí personalmente me encantó y en este vídeo lo que voy a intentar es hacer un resumen con los puntos de diferencia que hay con respecto a Far Cry 3 y que creo que mejoran la experiencia de juego. Así que vamos con ellos. Bueno pues uno de los puntos que me llama mucho la atención es que una vez liberemos una base enemiga, estos podrán venir a rebatirnos el control cuando les vengan ganas. Les da una locura en la cabeza y dicen oye pues yo quiero recuperar aquella base. Entonces vienen unos cuantos, bastantes, muchos enemigos y van a intentar tomar el control de nuevo de esta base. Tendremos que eliminarlos haciendo fuerza con los aliados que toman control de la base una vez la liberemos y que conseguiremos con esto pues conseguiremos una bonificación muy alta de experiencia y además una bonificación por karma. El karma también se consigue de otras maneras como por ejemplo pues matando animales solo con cuchillo. Recordar que la piel de los animales nos hace mucha falta para hacer algunos crafteos como carteras, como para llevar más armas en el inventario y algunas cosillas más o llevar una bolsa más grande por ejemplo. Y otras formas de conseguir karma pueden ser por ejemplo en liberación de rehenes que tengan los enemigos controlados. Entonces bueno, creo que esto como os digo es muy bueno para alargar la vida del mundo abierto ya que en Far Cry 3 una vez liberabas los puestos pues te quedabas un poco ya diciendo pues ya no tengo más enemigos a los cuales matar. Entonces creo que esto va a ser un punto a favor para Far Cry 4 con respecto a Far Cry 3. Vamos a ubicarnos. El juego transcurre a los alrededores del Himalaya con lo cual en algún momento dado de la campaña tienes que contratar un Sherpa para que te suba a lo más alto de la más alta montaña para matar malos malosos. Y aquí te lleva el hombre al Himalaya y apareces en unas escenas, unas vistas espectaculares. Es precioso como se ve toda la montaña nevada con estas tormentas que hay un montón de aire que lo que pasa con este aire es que a los enemigos les va a costar más verte. Pero para contrarrestar esto tendremos que llevar siempre con nosotros una máscara de oxígeno. Entonces estas máscaras de oxígeno las encontraremos en los cadáveres de los enemigos. Los enemigos todos llevan máscara para respirar y se las tendremos que robar a ellos. Encontraremos alguna así de vez en cuando, tirada por algún sitio, pero rara vez. O sea, nos va a costar. Es para contrarrestar el punto de que los enemigos se hagan un poco más cazurros. Pero está muy bien hecho, la ambientación es preciosa, se ve genial, las tormentas de nieve son espectaculares y me encanta la ambientación. Y tú dices, ¿y cómo me muevo yo por el Himalaya? Por favor, tío, pues con una moto de nieve. Es que no podía faltar, es que ya era hora de ver nieve en Far Cry. Qué ganas tenía. Se conduce, genial. Súper fácil de llevar y además es que es entretenida porque de repente te cruzas con uno y ala, a parla. Los animales en Far Cry, no podían faltar en Far Cry 4. Hay animales nuevos, animales que dices, ¡ay, qué mono, qué lindo es el tejón! ¡Mira, mira el tejón! Y de repente aparece un punto rojo en su cabeza, el tejón para adelante y para atrás como un toro, ¡ay, qué escarbo en la tierra! ¡A que me lanzo, a que no me lanzo! Y de repente el maldito tejón, pues se le da por qué decirte, pues te voy a morder un ojo. ¡Y viene pa' ti! Y míralo, míralo colendo el tejón. Hijo de fruta que me quería morder un huevito, ¿eh? Al personaje le quería morder un huevillo. Pero no puedes conmigo. Los animales, como os dije antes, nos dan puntuación de karma si los matamos a cuchillo. Yo creo que es todavía más cruel porque le metes balas y mueren antes, ¿no? Pero bueno, si te atacan, pues es lo que tiene, ¿no? Que le tienes que disparar después. Aparte hay animales que no ves. Y de repente te metes un sustaco por una serpiente que te ataca en la mano que te quedas loco. Yo me llevo un susto aquí. Estábamos en una sala jugando y éramos un montón de gente. Yo aquí metí un grito que todos me miraron así como, ¿qué hace, loca? Pues era una serpiente que me atacó la mano. Y aparte la serpiente, además de morderte, te envenena. Si os fijasteis, me iba dando como puntos de sangre en la pantalla. Es porque por el veneno de la serpiente. Y además son inmortales las hijas de fruta. No se mueren. Cuidado con los animales y con sus ataques por la espalda. Porque de repente te das la vuelta y te viene un rinoceronte a meter tu cuerno en la boca. Hijo fruta del rinoceronte, tío. No se lo pensó dos veces. Una embestida, otra embestida. Que te estás levantando, otra. Pero tío, juego limpio, déjame levantarme, ¿no? Que te curas, toma otra. Ahora, es fastidiadamente difícil matar a un rinoceronte en Far Cry 4. Cuesta la vida. A no ser, a no ser que te metas en el agua. De ser alérgicos al agua o algo. ¿Por qué pasan de meterse en el agua? Tú te metes en el agua y es como a casa. ¿Sabes? Mira, mira, mira. Estoy fuera del agua. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. A casa. Es la técnica secreta para que el rinoceronte no te mate en Far Cry 4. Pero cuidado porque la vida acuática tampoco es fácil. De repente te aparece un pez del tamaño de una vaca y con la dentadura postiza de tu abuela metiéndote bocaos cuando tú intentas completar una misión rescatando algo de un cadáver al que han tirado aquí a la charca pues con una piedra atada al pie. Qué muerte más agónica. Yo es que entre morir agua y quemar, no sé qué decidiría, ¿no? Si me dieran a elegir. Pero vamos, que la vida acuática no es fácil en Far Cry 4. Atentos porque reaparece el oso de Far Cry 3. Un oso impredecible que parece de repente... Hola, soy el oso. Yo aquí vengo a ver cómo te va la mañana. Y de repente, así de buenas a primeras, cuando tú crees que viene de buen rollo en plan pacífico, el jofruta del oso decide que es momento de abalanzarse, de saltar, de correr hacia ti y tú no tienes nada más que hacer que dispararle y que no pase absolutamente nada porque tiene un cuerpo, un pellejo impenetrable, que no hay manera de matarlo, que casi te mata, que te mete un zarpazo y te mete otro, que te quedas a nada de vida porque en la barra esa no hay vida y lo matas con la última bala del cargador. ¡Y ya está! Y esta es la vida de Far Cry 4 y los osos. Luego te encuentras con monos, tío. Monos a los que también tendrás que despellejar porque los necesitas para hacer un objeto en Far Cry 4. A los monos no se los mata, hombre, ¿no? Y luego te encontrarás con el mejor animal con el que te puedes encontrar, un elefante. Mi amigo, el elefante, son tan bonitos los elefantes, tan útiles y tan valiosos y tan peligrosos a la vez. Y os preguntaréis, ¿qué puedo hacer con un elefante? ¡Uy! La destrucción de los elefantes, son unos bestias. Los elefantes, puedes cargar con ellos, puedes embestir con ellos, puedes matar enemigos, lanzarlos por los aires y que se mueran del golpe. Puedes incluso, incluso lanzar por los aires un coche, a pastar el coche. Y a otro coche, a pastar el otro coche. Dios, esto es una locura, está demasiado chetado lo del elefante, señora. Pártese de mi camino, pero por favor. Los elefantes son la clave. Puedes desvalijar una base enemiga con un elefante, tío. ¡Hala, venga la porra! Y es que es una maldita pasada, que falta uno. Trompazo pa' ti. Base liberada, con un elefante. Pero cuidado, porque no son inmortales los elefantes. Y si tú calculas más, calculas mal una embestida con un elefante, puede pasar esto. Che, ha pasado, acaba de pasar. Un aliado me acaba de matar a mi elefante. Me lo acaba de matar. Me lo han matado. Y aquí viene su amigo a preocuparse por él. Está muerto, chico. Y aquí tenéis un nuevo artilugio de vuelo. Un mini helicóptero. Que nos va a valer, obviamente, para sobrevolar todo el mapa. Pero atención, porque el que hizo la regla hizo la trampa. Y nos podremos subir a los campanarios para desbloquear nuevas zonas del mapa con el helicóptero. A veces es un poco complicado, porque los campanarios están un poco inaccesibles. Pero si tú tienes maña, lo colocas encima, desbloqueas el campanario y ¡hala! A seguir explorando zonas del mapa. Aparte que te dejo unas vistas maravillosas el helicóptero. Y esto ha sido mi resumen de lo que he podido jugar a Far Cry 4. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! Namaste, pati, también.